Como directivos de CoproGirón, o sea de los socios de Girón y de otros lugares, nosotros continuamos en forma ilegal, como dicen, sino que no estamos inscritos dentro de la institución correspondiente, que es el CEPS. No sé qué pasa ahí. Hemos tratado ya con algunos abogados, pero no dan paso la dirigencia o los empleados o los trabajadores del CEPS, ponen cualquier pretexto para rechazarnos. Estuvimos con el MIES, el Ministerio de Inclusión Social, pero como hubo una reforma en el tiempo del expresidente Rafael Correa, de la economía mixta, que es el CEPS, y ahí es donde los documentos, según ellos, no están. La última directiva que se inscribió fui yo mismo como presidente en el 2010-2012. Desde ese año no han vuelto a inscribir. No sé qué pasa en esa institución, si hay alguien que está al tanto de lo que queremos hacer para no ser legalizados, para podernos irnos despojando lo que nos pertenece a nosotros, nuestras acciones, y que beneficie solamente a la prefectura provincial. No nos compra un solo litro de leche. Se les mete en la cabeza que los socios de Coprujirón tienen plata y que por eso no se debe comprar la leche. Eso me ha dicho personalmente la señora prefecta actual. Si en este momento están pagando los 50 centavos el litro de leche, esa leche de Sevilla de Oro está costando lo mínimo 70 centavos por no comprar a los ricos de Girón o a los pobres de Girón, quienes somos los socios, pero ir a comprar en Sevilla de Oro, ir a comprar en San Isabel, a los cantones orientales, es una distancia enorme y yo no sé cómo llega esa leche en buenas condiciones acá. Bueno, como todo prefecto entra nuevo, ofrecen todo, entró Yacu Pérez, ofreció devolvernos la planta, ahora con el actual asamblista Bruno Segovia le pedí que votara a favor de nosotros para que nos devuelvan la planta, como él fue ofreciendo en campaña. Entonces, igual manera, ahora la señora prefecta creo que está haciendo lo mismo, porque si invita a otras organizaciones, menos a nosotros que somos los dueños, no nos invita, y también aquí hay una bastante, o sea, falta de apoyo de los socios, pero ¿por qué? Por estos resultados que nos han dado los tres prefectos, Paul Carrasco, Yacu Pérez y la actual prefecta, no han cumplido con el convenio. Nos han ofrecido capacitar a nuestra gente, pero nunca hemos sido llamados, no existen resultados, porque, sinceramente, por lo que la prefectura prácticamente se ha adueñado, y así está, como dueño, porque les han entregado, como quien dice, en cuerpo y alma, con las escrituras, con todo lo que es la planta. Entonces, todos estos prefectos han utilizado como un botín político para, o sea, devolver el apoyo que se les da, o les dan el apoyo del voto, para asumir allá, y después, sinceramente, olvidarse de quienes son los socios del copro-girón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!